... Freddy, ¿cómo estás viendo el campeonato? Pues mira, siempre me gusta estar aquí... ...porque es una cosa particular... ...cada año llevo a amigos que no conocen... ...el fútbol carnicería... ...no, no, es que juego... ...como te oigan los del Valle... ...es que juegan muy bien, muy bien al fútbol... ...y me encanta... ...pero claro, pues hay que ganar... ...y entonces hay que... ...se ponen durillos, se ponen durillos... ...y eso en el espectáculo para mí... ...pues es de ver ese fútbol de... ...de fútbol, de arte y palos... ...de contacto... ...o como dicen ahora, de contacto... ...eso... ...de jamonero... ...bueno, muy bien... ...bueno, pues nada, pues estamos expectantes... ...para ver la final... ...la final... ...el combate final... ...bueno, los que vienen aquí también... ...tienen mérito, ¿no? ...para... ...solo para aparcar... ...hay que tener un poco de... ...inteligencia del juego, ¿no? ...venga... ...un encanto... ...el amigo Pedro... ...siempre... ...la cerveza... ...1700... ...1700... ...1700... ...cae agua para refrescarnos... ...sí, sí, sí... ...fenomenal, muy bien... ...Ale, venga, Ale, pues ya está... ...ya vamos a ver el fútbol... ...que ya no... ...ya no quieres que hable... ...jajaja... ...jajaja... ...venga, ¿qué quieres decir más? ...jajaja... ...¿qué quieres decir más? ...bueno, aquí mi hermano de adopción... ...también estoy encantado de estar con él, ¿no? ...vale... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!